Hoy hablaremos sobre monitorización electrónica fetal intraparto y la reanimación intrauterina. Principalmente nos vamos a enfocar en describir cada una de las variables del registro electrónico fetal, la categorización de estos registros y las medidas a tomar según cuál sea el resultado. La monitorización fetal intraparto va a evaluar los cambios de la frecuencia cardíaca fetal en relación a las contracciones uterinas durante el trabajo de parto. Puede ser realizada de forma manual o de forma electrónica. Se describe que las pacientes que pueden optar a una monitorización no electrónica son mujeres sanas con embarazos de curso fisiológico que no tienen factores de riesgo, en general son embarazos de término o partos que ingresan en evolución espontánea. Y esto consiste en la auscultación de los latidos cardiofetales antes, durante y después de cada contracción. En la fase de dilatación o trabajo parto en fase activa, cada 15 minutos y cada 5 minutos en el expulsivo. Si encontramos que durante la monitorización no electrónica de estos pacientes se encuentra algo anómalo, deberá pasar inmediatamente a una monitorización electrónica fetal. También en pacientes que no cumplen con estas características, también se describe que es de mayor utilidad el MEFI. El objetivo de esta monitorización fetal intraparto es detectar precozmente fetos en riesgo de hipoxemia y acidemia, y así prevenir la mortalidad y la morbilidad perinatal. Esto se basa en que las contracciones uterinas durante el trabajo de parto van a disminuir el flujo sanguíneo al feto, pero aún así la mayoría de los fetos sanos van a tolerar bien esta reducción al flujo sanguíneo y no van a tener efectos adversos. Se describen dos formas de monitorización de latidos cardiofetales y de las contracciones uterinas. El primero es una forma interna o directa que se realiza mediante un electro bipolar que se acopla en el cuero cabelludo fetal, acá en la imagen se puede ver, pequeñito, y esto va a registrar la frecuencia cardíaca fetal-fetal, y además para la evaluación de la dinámica uterina se puede realizar la instalación de un catéter de presión intrauterina y así registrar las contracciones y sus valores. Sin embargo, este método es bien invasivo y para por lo menos, por ejemplo, para la instalación del catéter intrauterino se requiere de la rotura de membranas previa. En el segundo esquema vemos que la monitorización se realiza a través de la pared abdominal sin requerir, por ejemplo, la rotura de membrana para la monitorización fetal. Esto, para evaluar la frecuencia cardíaca fetal, va a utilizar el principio de la ecografía Doppler y así cuantificar los movimientos cardíacos fetales. Y, por su parte, el tocodinamómetro que va a censar las contracciones uterinas tampoco va a ser invasivo. Sin embargo, la dificultad que se le ve es que no refleja la intensidad real de las contracciones en el registro, sino que es un estimado. Va a depender mucho del panículo adiposo, de la posición y de otros factores. Pero aún así, al ser una forma no invasiva, es la que hoy en día se utiliza en la mayoría de las maternidades. Esta monitorización va a evaluar cinco variables que las describimos acá. La primera es la frecuencia cardíaca fetal. Después se va a evaluar la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, las aceleraciones, la presencia de desaceleraciones y la dinámica uterina. Estos cinco parámetros deben estar en cada evaluación de registro que debamos hacerle a la paciente en el momento del trabajo de parto. El primer parámetro, la frecuencia cardíaca fetal promedio, se va a considerar el resultado, fisiopatólogicamente, del equilibrio tónico entre las influencias aceleradoras y desaceleradoras en las células del marcapaso. El sistema simpático va a constituir la influencia de la aceleración y el parasimpático de la desaceleración. Y todo esto va a estar mediado por el nervio vago. La frecuencia cardíaca también va a estar bajo el control de quimio-receptores arteriales, de manera que la hipoxia y la hipercambia también van a poder modificarla. Ahora, la variabilidad va a ser el signo aislado más confiable que nos muestre afectación fetal. Es poco probable que la aparición de una menor variabilidad en ausencia de desaceleraciones se deba a la hipoxia fetal. Y acá volvemos a lo que hablábamos en un comienzo, que no es solo una variable lo que uno debe cuantificar o fijarse, sino que también tiene que estar en un contexto de la paciente, del feto y de las otras alteraciones o presencia o ausencia que se ve en el registro de las otras características. Va a ser un índice que es importante de la función cardiovascular y parece ser regulado sobre todo por el sistema nervioso autónomo. El impulso positivo y negativo, o sea, simpático y parasimpático, a través del nodo sinauricular, va a producir una oscilación de un momento a otro o de un latido a otro, de la frecuencia cardíaca fetal. Un cambio de la frecuencia cardíaca se va a definir como la variabilidad de la línea basal. Acá vemos los ejemplos de la descripción de la variabilidad. En general, acá tenemos ejemplos de, por ejemplo, una variabilidad nula, donde hay un intervalo que ya es indetectable. En la variabilidad mínima, la amplitud se detecta un poco, como vemos, pero en general es menos de 5 latidos por minuto entre latido y latido. y la moderada entre 6 y 25, que esto es lo que en general deberíamos esperar, una variabilidad aumentada, que es mayor a 25 latidos por minuto. El aumento de la variabilidad se podría deber a los movimientos corporales fetales o que nos llevan a la respiración fetal. Eso podría ser una causa de aumento de la variabilidad. Y la disminución de la variabilidad siempre nos debe hacer pensar en una asidemia fetal, pero en contexto de desaceleraciones sobre todo. También un caso frecuente que vemos disminución de variabilidad sin afectación del bienestar fetal es con la administración de medicamentos, como por ejemplo el sulfato de magnesio. Otro concepto importante es el patrón sinusoidal, que es el que se ve acá abajo. Es un patrón ondulado, similar a una onda sinusoidal, y visualmente aparente la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal con una frecuencia de un ciclo de 3 a 5. Acá vemos que es bien claro el ejemplo. Las aceleraciones, por su parte, que es el tercer parámetro que vamos a evaluar, parecen tener la misma explicación fisiológica que la variabilidad lativo-lativo que vimos previamente. Van a representar mecanismos de control neurohormonal y cardiovascular íntegros, y que van a estar asociados a conducta fetal. Puede haber aceleraciones durante el trabajo de parto sin ningún estímulo evidente. Y en general se escribe que desde las 32 semanas en adelante una aceleración tiene que tener un pico de 15 latidos por minuto o más por encima del valor inicial y con una duración de 15 segundos o más. Pero menos de 2 minutos, ya que si no se considera una aceleración prolongada. Y en el caso de que dure más de 10 minutos, es un cambio de la línea de base. Antes de las 32 semanas, no se evalúa con 15 latidos y 15 segundos, sino que se reduce a 10 latidos y 10 segundos. Los mecanismos de la aceleración en general son los movimientos fetales, la estimulación por contracción euterina, y también destacar que un registro con aceleraciones se va a asociar en general a ausencia de acidemia fetal. Y un registro sin desaceleraciones no se va a correlacionar con acidemia fetal. O sea, nos indica un bienestar fetal, pero que estén ausentes no nos indica que haya perdida del bienestar fetal. La desaceleración precoz es una disminución gradual, visualmente aparente, y que es simétrica, y posteriormente retorna a la frecuencia cardíaca basal. Se define desde el inicio hasta el nadir de 30 segundos o más, y la clave para evaluar estas desaceleraciones podría ser que el nadir de la desaceleración ocurre al mismo tiempo que el pic de la contracción. En la mayoría de los casos, esto va a coincidir con el inicio, el nadir, y la recuperación. Ya, y desde que inicia hasta el nadir debería ser más de 30 segundos. La compresión de la cabeza podría causar la activación del nervio vago y como resultado de la estimulación de la dura madre, mediaría la desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal. Por otra parte, la desaceleración variable es una disminución abrupta visualmente de la frecuencia cardíaca fetal que, en este caso, se calcula desde el inicio también al nadir de la desaceleración, pero dura menos de 30 segundos. Esta bajada hay que realizar desde el inicio hasta el nadir. Y es de 15 segundos o menos. En general, también se tiene que evaluar que debe ser la reducción de 15 latidos por minuto con más de 15 segundos, pero menos de 2 minutos, sino también entramos a una categoría de desaceleración prolongada. La desaceleración variable va a representar reflejos de la frecuencia cardíaca fetal que van a señalar cambios en la presión arterial por la interrupción del riego sanguíneo umbilical o variaciones de la oxigenación. También están medidas por el nervio vago y la respuesta vagal puede verse a la actividad de los quimio-receptores, de los vario-receptores o de ambos. La oclusión solo de la vena va a minorar el retorno sanguíneo fetal. Así va a desencadenar una aceleración que está mediada por los vario-receptores. La oclusión completa subsiguiente va a causar la hipertensión sistémica fetal por la obstrucción del flujo de la arteria umbilical que va a estimular una desaceleración también mediada por vario-receptores. Al parecer el hombro posterior de la aceleración va a representar los mismos sucesos pero de forma invertida. O sea, acá tenemos que primero va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca fetal cuando va a empezar la contracción uterina se va a provocar una oclusión parcial principalmente se va a ocluir la vena umbilical en esta acá se ve la diferencia y posteriormente la oclusión completa de la vena y de la arteria y el hombro posterior sería el proceso inverso la descompresión primero de la vena perdón de la arteria y posteriormente de la vena la desaceleración tardía también está asociada con una contracción uterina y se define desde el inicio hasta el nadir de 30 segundos o más que era lo que estábamos acá 30 segundos o más hasta el nadir se retrasa en el tiempo con la contracción a diferencia de las precoces y se va a producir después del pico de la contracción en la mayoría de los casos el inicio y el nadir y la recuperación de la desaceleración van a ocurrir después del comienzo del pico y el final de la contracción respectivamente ¿ya? la magnitud de las desaceleraciones tardías rara vez es mayor a 30 a 40 latidos por minutos por debajo de la línea basal y en general no más allá de 10 a 20 latidos por minuto no suelen acompañarse de aceleraciones y dentro de las causas está la hipotensión materna la actividad uterina excesiva difunción placentaria todo esto puede inducir desaceleraciones tardías las causas más frecuentes son la hipotensión por la epidural y la hiperactividad uterina por la estimulación con citocina dentro de las enfermedades maternas todas las enfermedades crónicas también está muy asociado al desprendimiento prematuro de la placenta normo inserta la desaceleración prolongada la diferencia que tiene con los otros tipos de desaceleraciones es que la reducción de mayor o igual a 15 latidos por minuto pero debe durar mayor o igual a 2 minutos y menos de 10 minutos desde el inicio hasta la recuperación de la basal acá bueno está cortado pero acá debería haber recuperado antes los 10 minutos si no se considera un cambio de la línea de base y implicaría una radicardia fetal las causas pueden ser por ejemplo la exploración del cuello uterino la hiperactividad uterina el síndrome de hipotensión materna etc y el último parámetro de evaluar el número de contracciones en 10 minutos y se calcula en un promedio de 30 minutos esto como le explicaba al inicio de la presentación la intensidad no es medible de forma externa ya que influyen múltiples factores que nos pueden hacer un cálculo erróneo de ella lo que sí nos va a ayudar el toco dinamómetro externo va a ser en el número de contracciones y podría ser en la duración de ellas se determina como bradicistolía con tres o menos contracciones normal de 4 a 5 y la taquicistolía 6 o más este es el sistema de interpretación de la frecuencia cardíaca fetal de la EICOS que lo separa en tres categorías y esto estos patrones de seguimiento van a proporcionar información solo sobre el estado vacío base actual del feto lo va a evaluar en ese momento y estos patrones van a poder cambiar la categoría 1 va a incluir una frecuencia cardíaca fetal normal entre 110 y 160 latidos por minuto con una variabilidad basal moderada debe tener ausencia de desaceleraciones tardías o variables y las desaceleraciones tempranas o precoces pueden estar presentes y ausentes las aceleraciones también por su parte pueden estar presentes y ausentes en general el registro categoría 1 es un registro normal y se puede mantener la monitorización de forma rutinaria no se requiere ninguna acción específica ahora por otra parte me voy a saltar al registro categoría 3 que van incluir la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal ausente y sumado a cualquiera de los siguientes que son las desaceleraciones tardías recurrentes desaceleraciones variables recurrentes y la bradicardia también el patrón sinusoidal estaría incluido en el registro categoría 3 estos registros son anormales y se van a asociar con un estado hacia base anormal del feto en el momento de la observación van a requerir una evaluación rápida y dependiendo de la situación clínica los esfuerzos para resolver rápidamente el patrón anormal de esta frecuencia puede incluir el manejo en la reanimación intrauterina o la interrupción directa del trabajo de parto entonces vamos a tener que en situaciones de sospecha de hipoxia o acidosis fetal a través de los registros patológicos se va a requerir una acción para evitar un resultado neonatal adverso y esto no necesariamente va a significar el parto por cesárea o el parto vaginal instrumental directo con frecuencia se puede diagnosticar la causa de esta situación y dentro de las causas más frecuente está la actividad uterina excesiva que es la causa más frecuente de hipoxia vacíosis fetal puede claro como lo veíamos delante documentarse por la dinámica uterina registrada y acá las medidas que tenemos es suspender la oxitocina y también eliminar las prostaglandinas que están siendo administradas si es que fuera el caso o también iniciar tocolisis de emergencia durante la segunda etapa de etapa del trabajo de parto el pujo materno también podría contribuir en la hipoxia o la acidosis y también se podría dar un espacio que disminuye el pujo y así que oxígenes otra causa es la compresión ortocada que puede ocurrir en la posición supina y así reducir la perfusión placentaria la actividad uterina excesiva también se describe que puede estar asociada a la posición supina por lo tanto acá la medida es la lateralización hacia la izquierda para descomprimir la cava principalmente y también se describe que la compresión transitoria del cordón podría ser otra causa de cambios en sobre todas esas aceleraciones variables por lo tanto también nos ayudaría la lateralización materna la hipotensión materna supina perdón súbita también puede ser durante el trabajo de parto y acá se describe la analgesia epidural o espinal y es reversible esto acá se realiza corrección de la hipotensión con suero fisiológico y en general como si ha tenido un registro bueno previo a la administración de la analgesia corrigiendo la hipotensión debería mejorar y por último la administración de oxígeno a la madre se utiliza ampliamente con el objetivo de mejorar la oxigenación fetal y en consecuencia normalizar los patrones del registro cardíaco fetal no hay evidencia de ensayos clínicos que muestren que esta intervención cuando se realiza de forma aislada sea eficaz si es que la oxigenación materna es adecuada pero de igual forma se hace si la situación no se revierte y el patrón continúa deteriorándose siempre se debe estar evaluando la posibilidad del parto instrumental o la cesárea por lo tanto hay que estar en ese momento cuando uno está haciendo la reanimación intrauterina es estar preparados para la interrupción ya dentro de los yo les mencionaba acá para la hiperdinamia la tocolisis de emergencia los fármacos tocolíticos que se describen son múltiples yo me basé en la guía minsal que propone estos dos y son los que están disponibles en los servicios de urgencias de maternidad del país primero está la nitroglicerina y segundo el fenoterol la nitroglicerina el efecto más importante es la relajación del músculo liso esta relajación no va a ser específica y va a afectar a todo tipo de musculatura lisa independientemente de donde esté y así que se va a manifestar en vasos arteriales y venosos también el efecto adverso principal que se describe es la cefalea materna y efectos fetales no se asocian mayormente la presentación que tenemos es de 0,5 miligramos en 10 ml y la dosis indicada es de 100 a 400 gamas en cuanto al fenoterol la presentación que tenemos es de 0,5 miligramos en 10 ml y la dosis es de 5 a 7 gamas y se puede volver a repetir la administración en cuanto al fenoterol es un beta mimético y va a actuar en los receptores beta no es selectivo por lo tanto en los beta 1 y beta 2 iba a tener también un efecto relajante del músculo liso sin embargo al no ser selectivo está asociado a importantes efectos adversos se describe la taquicardia materna incluso llegando a un edema pulmonar agudo hiperglicemia e hipocalemia la dosis indicada son las que están acá y la forma de preparación me voy a tomar un poquito del tiempo la nitroglicerina si bien tiene una presentación de 0,5 en 10 ml tenemos que 2 cc es equivalente a 0,1 miligramos o sea a 100 gamas por cc y la administración es un cc se puede diluir en 10 ml y se administra totalmente en el caso del fenoterol un cc es equivalente a 0,05 miligramos y que se van a llevar a 20 cc por lo que cada cc tendrá 2,5 gamas y se pueden administrar 2 cc llegando a las 5 gamas ya y este es un trabajo que encontré donde un grupo de autores examinaron los datos nacionales de Estados Unidos durante el año 2004 y buscaban evaluar la asociación entre las alteraciones del monitoreo fetal y la muerte neonatal e infantil así como también la morbilidad en total se analizaron más de 1.700 recién nacidos vivos de embarazos únicos que eran al 42% correspondían al 42% de los pacientes que nacieron ese año y se realizó una regresión logarítmica multivariada para así estimar el riesgo relativo de la monitorización y los outcomes mencionados se demostró que casi un 90% de los embarazos tenían se realizaba monitorización fetal electrónica y que solo un 11% se realizó la auscultación intermitente y como resultados encontraron que el monitor fetal electrónico se asoció con menor mortalidad infantil con un riesgo relativo de 0,75 y principalmente debido a una menor mortalidad neonatal precoz con un riesgo relativo de 0,50 en el caso de los embarazos de bajo riesgo la monitorización electrónica se asoció a una reducción del APGAR menor a 4 a los 5 minutos con un riesgo relativo de 0,5 y en los embarazos de alto riesgo se redujo también el número de convulsiones de los recién nacidos con un riesgo relativo de 0,65 por lo tanto en estos estudios sugirieron que la práctica habitual el uso del monitor electrónico mejoraba la sobrevida neonatal y disminuía la morbilidad de estos recién nacidos pero también encontraron que los beneficios son dependientes de la edad gestacional donde se aplica siendo que la mayoría el mayor de los beneficios fue en los partos de pretérmino otro dato que también me pareció importante era que aumentó el número de cesáreas y el número de parto instrumental y también fue una de las conclusiones que llegó a este grupo para concluir el monitoreo electrónico fetal intraparto sin duda va a ser un elemento de ayuda para evaluar el bienestar fetal intraparto y tomar decisiones oportunas en el manejo sin embargo aún no existe consenso en su interpretación sino que las categorías todavía por ejemplo la categoría 2 es muy amplia pero si sirve como una guía para unificar algunos manejos se le atribuye un aumento de la tasa de cesárea y del parto instrumental pero también ha demostrado una disminución de la morbimortalidad fetal con su uso que se le atribuye